Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todos por allá? Ay, chicas, ya llegué de trabajar, ando cansada, pero ya, gracias a Dios, ya fue otro día más, un día de trabajo. Gracias a Dios, bien bendecida y feliz y contenta hoy. Este, nada más que ya comí, ya comí, llegué a comer, fui por mi hija y llegué a comer. ¿Y qué creen? ¿Qué creen, chicos y chicas? Que mi esposo me ganó con la mudanza, miren. Miren que ya se llevó, ya se llevó el sofá, ya se llevó todo y dejó su zapato. Dejó sus zapatos y me dejó sin sofás, ¿cómo ven? Él ya anduvo moviendo, ya empezó la mudanza. Él sí lo tomó en serio, ¿cómo ven? Aquí dejó la escoba, dejó todo lo demás, pero él ya se llevó sus sofás en los que él se sienta. Y este, les iba a decir que ahorita voy a ir allá con él, ahorita voy para allá, voy a este, y ahorita que voy a ir para allá, voy a este, a llevar un viajecito también yo, ya de una vez. Este, creo que me voy a llevar esos cuadros que están ahí, estas cositas que están aquí, y el florero ese que está ahí, y esos, y los candelabros esos. Algunas cositas, las ventanitas estas me las voy a llevar, lo que me quepa, lo que me quepa me va a llevar, y voy a ir allá a mostrarles como, porque ya le, ya hizo muchas cosas también en la atrás, en la atrás, chicas, de las que, de las que faltaban, entonces voy a ir a mostrarles allá. Este, y pues nada, dejen, dejen, subo todo, para irnos, para que se vengan aquí conmigo, chicas, espero que estén bien, hoy es, hoy es este, jueves, y ahorita ya es de tarde, ya es la tarde, ya es la tarde, y este, pues nada, chicas, y miren el basural, todo el basural que había, ¿cómo ven? Hasta dinero, creo, todas las coras, no las voy a agarrar para juntar para mi, para mi alcancía de coras, ay, no, y al ratito me voy a venir rápidamente, porque una señora quiere ir a traerla a esta, quiere este, este, ver pues, quiere ver si le, si le gusta o no, y voy a venir, voy a venirme pronto, porque se la quiero mostrar, y bueno, chicas, déjenme, déjenme, este, déjenme, doy una rapidita, subo las cosas, y ahorita se vienen conmigo, eh, las voy a, las voy a dejar, no les voy a, este, agarrar, porque, porque después no, no, no le doy la resia, espérenme un rato, ya, 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 chicas, ya, 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 aquí, y miren, después se ha hecho su viaje de, de, de macetas, ¿cómo ven? ya se trajo todas las macetas, él no perdió tiempo, como ahora no trabajó, porque terminó una casa, y se vino todo, se vino todo el día para, para acá, y él aprovechó, miren, a traer todas sus maletas, sus macetas, a ver si no se secan, ahora, ya ve, les cuento que ya empezó, como que ya empezó el frío, chicas, no que está frío, pero, ya en las noches, ya en las nochecitas, ya, este, refresca, se repone un poquito frío, y, y, este, pues, a ver si no, que hay una helada, y lo que estoy mirando, que la mejor, que se lleguen a, bueno, de que si se van a, a ver si se van a congelar, pero, los, los, maguellitos, a ver como les hemos llevado, que es lo que estamos acá, y los, y los, y los nopalitos, también se los trajo ya, todo, bueno, aquí yo traigo todo el mirjurki, chicas, todo el mirjurki, traigo aquí ya, miren, todo lo que me traje, dejen, voy para allá, para, para ir metiendo, porque, se hace rápido tarde, espérenme un ratito, ok, buenas tardes, ya le cayó el chawiski, ya le cayó el chawiski, por el amor de Dios, no, no, usted anda bien metiendo el turco, usted no pierde el turco, usted no pierde el turco, no, pues no perdemos el turco, miren, no, quien como usted, no, si usted, usted está bravo, para estas cosas, no hay más, no hay más, pues eso sí, eso sí, miren, ya puse las moeduras, también, no, si le digo, le digo, que usted es un venado, usted es un venado, bien hecho, miren, la orillita, que le puse aquí, miren, chicas, miren, 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 para que no se miren allá, y ya la compuso aquí, ya le puse la moldurita, miren, ahí en la orillita, que está, se le va a pintar ahí donde se le salió, pues ya le pintó la, ya le puse la moldurita, y aquí también, miren, ya le puso ahí ya, para que no se le mirara, feo, y aquí también, pero está no se la pinta, la orillita de aquí, está no se la pinta, después se la va a pintar, y aquí ya anda en obra con esto, miren, ya anda en obra con los, con los de estos, ya nomás falta sacar las esquinas de aquí, para poderlos, para poder este, para poderlos este, y ahí también ya le puse la moldura, ahí arriba, también ya le puse la moldurita, y esta ventana, esta lamparita, la puso aquí, miren, se mira bonita, me gusta como se mira, está ahí, se mira bonita, se mira nice, nice, y aquí también ya anda, miren, ya anda, nomás le deja las orillitas, para ponerle la, 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 y miren, como ven, se tapó todo, miren, para que no le caiga polvo, porque se cae polvo, y no hay como ponerle todo esto, para cubrir, y miren, él ya trajo, les digo que él, él me ganó, no, es un alumbre, miren, trajo las lámparas, y trajo las, todo, miren, los abaniquitos, ya están de vuelta, pues si sirven chicas, si sirven para el aire, si sirven para el aire, muchas gracias por todos, todas sus opiniones, son, todas sus opiniones, son muy bienvenidas chicas, ya las mire todas, ya las analicé todas, una por una, ya más o menos, sé como lo voy a hacer, y muchísimas gracias, de todas maneras, les digo que todas las opiniones, nos ayudan, todas las opiniones, nos ayudan chicas, sea para una cosa, o para otra, pero de que nos ayudan, nos ayudan, este, y pues si, ya casi, ya casi chicas, ya casi, andamos en las últimas, miren aquí también, deje prende el foco, miren que bonita, las persianas, miren ya con, ya las ventanas, con sus persianas, miren, que bonitas se ven, que bonitas se les ven, y allí tengo, todo lo que he comprado, pero después se los muestro, después se los muestro chicas, y aquí miren, la de esta, ya les puso, la de esta aquí, y aquí también, no, no encontramos casi, que le diera, con el mismo color, pero ya, estas son las que le dieron, más con el color chicas, con el color del piso, no encontramos, el color del piso, anduvimos a busque, que busque, por más que buscamos, no la encontramos, y aquí está la otra puerta, la otra ventana, miren, con su persiana, y te apuesta falta aquí, pero, ya casi, estas, estas de estas, no sé si las voy a, usar para la otra sala, no estoy muy segura, a ver que, a ver, a ver que pasa, y dejen, dejen este, meto las cosas chicas, porque, se nos ve el día, nomás mirando, como el chinito, nomás mirando, y pues ya, ya está dando forma de casa, a poco no, a poco no se veía, como forma de casa chicas, ya está dando, ya está dando forma, y me está gustando, como va quedando, me está gustando, como va quedando, y bueno, voy a meter las cosas, que traje, que traje cosas amor, ya se volvió a contar, ya se volvió a contar, a ver amigos, como la voy a volver a pintar, no hay que ver a pintar otra vez, a las orillitas, no todo, no, no, no más ahí, no, 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 si no más le va a pintar tantito, así como le hago a los otros, pero después le va a ser puro, si, no más, mire, le pone un ladito y del otro, en angulito, de este lado, y a este lado, y ya le pone, a ver amor, mire, así, siempre pague así, porque se la va a mirar la parcita, por eso es así, para apagar, ah, estos no, nomás los de abajo, estos son los que me voy a poner nuevos, los de abajo nada más, nomás los puro se enchufes, los puro se enchufes, a ver amor, muéstrales todo ese, ya se volvió a cortar, ay ya no haces, no te echa de ver, ay a ver, miren aquí es donde se volvió a cortar, cajes de la vida, cajes de la vida, oficios del oficio del trabajo, miren chicas, como quedaron los de estos, eh, parecen nuevos, nada que ver como estaban, y aquí ya le di una pintada, mira, blanca, se ve bien, hay una pintadita, en vez de nada, ligera, pues sí, por lo pronto, sí, está bien, está bien, mañana va a ser un cambio, sí, porque mañana van a traer las de esas, entre las 10 y la 1, no, pues está bien, ya, como que era ya el día que se arregle, como debe de ser la lavandería, pues ya después, ya un día con calma, eh, pero así estuvo bien, aunque sea algo, y qué bien que la planta esté blanca, qué bien, después se le arregla bien, y miren chicas, miren, cómo están los ustedes, ustedes miraron, ustedes se dieron cuenta, cómo estaban, los de estos, y miren cómo quedaron como nuevos, y son los que se le van a poner ahí en la isla, les digo que hay cosas que, que, que parece que ya no tienen vida, pero sí tienen vida, y aquí el señor está, anda en pura primera, ¿verdad que sí oiga? anda en pura primera, pintando los enchufes, salude a sus fans, salude a sus admiradoras, aquí está el mero pintor de Alabama, miren, aquí anda pinte pinte, y sí, ay no, y pues ya, voy a meter las, las cosas, ya se movió doña o qué? ya me arito oiga, ya se movió, ya tiene ahí los muebles, ya, ya que se mira bien, no, ya les dije, ya les dije, que usted se me adelantó con la mudanza, ni me avisó, y va, no, para qué andamos, no, ya le dije, tiene ganas de moverse, le atiza los frijones, eso, sí que sí, no, no, pues usted anda recio, usted anda, usted anda que parece venal, nomás me hace falta otro par de, otro, otro par de manos, otro, otros cinco pares de manos, no, pues, aquí ponga, aquí publica a ver quién se le acerca, aquí nos la llevamos ligera, no, no hay problema, no hay problema, amor, sí, y sí, pero mira, y ahora sí se ve ya, ya como casa, y ahora sí se ve ya, ya se le ve forma, miren chicas, qué bonito, qué bonito aquí es, este, qué bonito, mira qué bonito le luce el ventilador, mira, eh, pero, estoy pensando, mire, mire, lo cromadito con las cromadas, mire, y más lo que tiene acá, le va a ir perfectamente, pues, sí, sí, sí estoy de acuerdo, pues, pero, que sean blancos, las palomas esas, sí, ¿de qué color tiene el piso? no, es que no tiene que nada que ver el piso, no, ¿cómo de que no? no tiene nada que ver el piso, le voy a decir, entonces, ¿quiere pintar los muros que van a ir aquí, van a ser blancos? no, ¿entonces? no, porque el muro se tiene que ir así, porque se tiene que ver que está medio viejo, medio viejo, jajajaja, jajajaja, miren aquí queremos poner un muro, chicas, un muro como, como de este, como si fuera, ¿cómo se le dice a eso, amores? ventiladores, no, el muro, ¿cómo se le dice? pues, muro, sí, pues, pero, ¿cómo? es un muro de Berlín, ay, sí, un muro de Berlín, jajajaja, jajajaja, no, ¿cómo se les dice que son de qué? de cedro, de cedro, de cedro, muro de cedro, sí, queremos poner un muro, imitación, imitación, pues, no creen que de mer o cedro, porque, pues, eso están por las nubes, las puras tiras, ¿sabes qué amor? esas cositas de cedro, que tú me dices, esas tecatitas, ahora andaba uno poniendo ahí en la casa de la señora, y ahí donde dices tú, ahí se van a ver bien, son como tecatitas, como cedro, y ahí se van a ver bien, pues, no me haces caso, si yo sé lo que estoy haciendo, pues, sí, eso sí que sí, ay, no, miren, y que es que ya me trajo, ya me trajo de esta también, yo dije, pues, se trajo otra, otra caja, otra, no, pues, son las cosas, a ver si no me las quebró, amor, no me quebraste las cosas, estas son cosas que se quebran, ¿cuáles cosas que se quebran? aquí las cajas, estas no me las, no me las haigas con, con cuidado, que no me las haigas quebrado, ay, amor, por el amor de Dios, por el amor de Dios, no seas así, pues, amor, como pues, como pues, así de, ay, no me canso de ver, ay, como mañana voy a trabajar, yo creo, el sábado me voy a venir todo el día aquí, a hacer cosas, el sábado no hay salida, el sábado no hay salida, chicas, si, el sábado me voy a venir todo el día, a hacer, a limpiar aquí, a hacer limpieza, porque mañana, ahora sí, mañana, primeramente, yo nos traen las, las, la, yo sé que muchas van a decir, por qué, don Víctor, se llevó la, la sala, sin haber limpiado, yo sé, pero, chicas, a veces es bien difícil hacer todas las cosas, él trabaja, y, y a lo mejor ahorita que él, él este, descansa, ahorita que descansó, terminó una casa, y, y, y este, y, y que tiene tiempo de moverlas, aquí desgraciadamente, lo que nos hace falta es tiempo, y como estas son cosas pesadas, a él se le hace fácil moverlas ahorita, que tiene tiempo, y no complicarse la vida cuando no, cuando no puede, porque yo sé que van a decir, por qué don Víctor se trajo las cosas, si todavía hay mucho polvo, pero no, chicas, no se trata de eso, se trata de que, él podía ahorita, yo como quiera, voy a tratar de, de limpiar todo lo que más que pueda, para no levantar tanto polvo, y de todas maneras, ya no crean que hay igual de polvo, como, como al principio, porque he estado barriendo, y he estado limpiando, pero, pero no, no me, no me vayan a, atacar a, a, a mi, a mi marido, por eso, porque se trajo las cosas, y que todavía hay polvo, chicas, no, no, porque aquí, es bien difícil, este, como uno que trabaja, él trabaja, y es, es bien difícil, si ahorita él tenía tiempo, y podía traerlos, pues, para mí es importante, que las haya, y que las haya traído, porque, aparte trabaja, y se le hacía más, y se le hacía fácil, traerlos ahorita, que tiene el tiempo, que tiene el tiempo, pues, en pocas palabras, tiene tiempo, porque él es el que lo hace solo, sí, como él es el que las, como esas, todas esas cosas son pesadas, él es el que las, las iba a traer, y pues, no, no chicas, es, no es fácil, no es fácil, es fácil opinar, pero no es fácil, para uno que anda acá, no es fácil, entonces, él, él, pudo en este momento, y por eso las, y por eso las trajo, y yo estoy bien agradecida, que las trajo, que las trajo, que, yo voy a, voy a tratar de limpiar con, voy a, voy a comprar una aspiradora, y voy a, este, a levantar el polvo, con la aspiradora, para que no levantar polvo, para no levantar, este, el polvo con la escoba, es lo que pienso hacer, así que, así que, así está la situación, chicas, y dejen, voy este, a, a sacar las cosas, ahí están, miren, bien puestas, que nomás le abré, dejé abierto todo, miren, y por venirme a ver, por venirme con la emoción, de ver, ni, ni este, ya está, me estoy dando, por venirme con la emoción, de ver, ya ni, ya ni este, ya dejé las cosas, todas acá, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir subiendo, aquí voy a poner esto, voy a ir, ¡Gracias! 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 ¡No se va a ir Dios Hico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya se guardió el dedo de imagen y el hocico se va a quedar chimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No me simpatiza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dijo, Kiko! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito hacer los cachotes del Kiko Paz entonces! ¡Ja, ja! ¡Ahor, dale como Kiko! ¡Ja, ja, ja! ay no ay dejen, sigo con hasta me ay no 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 ay no